Bueno, yo soy el doctor Guillermo Raimondi, soy jefe de la sección de neumonología de FLENI y en la tarde de hoy vamos a tratar sobre, bueno, problemas respiratorios fundamentalmente relacionados con el cigarrillo. Esta es un poquito la idea, o mejor dicho, la idea original, que vamos a comentar, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo, distintas patologías, distintas enfermedades, distintos síntomas respiratorios, como estamos poniendo acá, que realmente tienen influencia en órganos. Fíjense que una infección crónica puede eventualmente producir infección a distancia, puede producir algunas alteraciones de inflamación en el cuerpo, que a su vez pueden alterar el funcionamiento de otros órganos o sistemas, como también producir el mismo insuficiencia del mismo aparato respiratorio. También puede producir eventualmente tos muy intensa. Los tumores de pulmón, que lamentablemente son bastante comunes, ¿no es cierto?, pueden producir o bien diseminación a otros órganos, con, bueno, pérdida de la función o alteración de la función de ellos. También, a veces, la función respiratoria misma, produciendo, bueno, la disminución del oxígeno, el aumento de la nerviosa orgánica, que son las funciones principales que tiene el pulmón, ¿no es cierto?, y también eventualmente casi todas las patologías respiratorias producir tos, que si es muy, pero muy intensa, puede darse algunos síntomas neurológicos, como síncope, o hemorragias en los pequeños vasos, o sea, que tenemos o cerebrales mínimos. Y algunas enfermedades, como el POC, que vamos a nombrar algo más adelante, que es una enfermedad relacionada al uso del cigarrillo, fundamentalmente puede producir desde ya nuevamente tos intensa, alterar los gases en sangre, producir a través de ello alteraciones neurológicas, caídas de la presión arterial, baja de la oxigenación, las ritmas, y ya nos estamos enredando con las flechas, ¿no es cierto?, también alteraciones por canales, con aumento de la adrenalina, que a su vez complican más la cosa. Las famosas apneas del sueño, que son enfermedades muy en boga, porque realmente están siendo probablemente más diagnosticadas, que consiste en la no respiración adecuada, o el cese de la respiración durante el tiempo del sueño, produce también alteraciones en la oxidación, en el nervio carbónico, en la descarga simpática, y a su vez produce una sensación inicial de alteraciones vasculares, como ustedes pueden ver allí. Ustedes pueden ver que esto realmente de a rato se vuelve muy complejo, ¿no?, porque hay una interrelación muy, pero muy importante basada en el organismo, entre distintos sistemas y entre distintos órganos, y en especial con el aparato respiratorio o las enfermedades respiratorias, de a rato se hace hasta confuso. Yo voy a enfocar la charla de otro lado, vamos a hacer un poco la inversa, y como decíamos, si bien es cierto que distintas patologías respiratorias pueden afectar otros órganos y sistemas, hay por otro lado causas responsables de esas patologías respiratorias que influyen, bueno, notablemente en la salud, directamente en los respiratorios o en otros órganos, ¿no es cierto?, y este era el título original, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto, enfermedades del pulmón y su efecto en otros sistemas, y yo parafraseando la cambia principal causa de enfermedades de pulmón que también afectan otros sistemas del cuerpo, ¿no es cierto?, así que me voy a permitir sacar el título por otro lado y poner algo parecido pero distinto por acá. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a hablar primero del tabaquismo y el efecto que tiene el tabaquismo, bueno, por supuesto del etéreo en la salud. Este es un trabajo de una revista inglesa del año 1954 y explica un poco por qué nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos y seguimos para arriba, fumaban sin ninguna sensación de culpa. Esto significa que recién en el año 1954, es decir hace prácticamente 60 años, se demostró fehacientemente que en un grupo muy importante de médicos británicos que el hábito de fumar producía más cáncer de pulmón y más mortalidad. Esto significó que recién en los años 60 y en especial en el 70 se conociera esto para tratar de que la gente eventualmente dejara de fumar. Fíjense que la propaganda que había en los años 30, 40 y 50 en cuanto al tabaquismo era muy importante, grandes figuras del cine, acá está Marlene Dietrich, una cantada, bueno, Henry Temple cuando ya era adolescente, ¿no es cierto?, ya estaba fumando. Este es un actor que llevó bastante, que es Omar Reagan, ¿no es cierto?, que va presidente de Estados Unidos. Y llegamos hasta el extremo de esta propaganda, de Philip Morris, ¿no es cierto?, con la propaganda de cigarrillos que todavía se comercializa. Pero lo más llamativo es, si vemos ahí, es en lo que se llama JAMA o Journal of American Medical Association, que es una de las principales revistas médicas americanas. 50 años atrás que no había prácticamente información de lo malo que era el cigarrillo. Hasta en las revistas médicas se hacían propagandas de cigarrillos para convencer a los médicos qué tal o cuál marca era mejor para que el enfermo se desorganizara, pudiera espectorar más, etc., etc., etc. Pero bueno, siguiendo adelante también ha habido grandes cambios. Por ejemplo, bueno, este es una caricatura, pero es un paciente fumando en una sala de espera médica, que bueno, yo lo había llegado a ver hace 30 años largo, si ustedes deben recordar también haberlo visto, o un médico revisando un enfermo mientras está fumando, como ven, la mamá tiene el cigarrillo, y había estado fumando bastante porque el cenicero realmente está casi, bueno, está lleno de todo. El tabaquismo llegó a la mujer, ¿no es cierto?, empezamos un poco, por el arte, pero llegamos a la realidad, ¿no es cierto?, las mujeres jóvenes, y bueno, y las adolescentes hoy, fuman, y lamentablemente las chicas, las adolescentes fuman más que los varones, ¿no es cierto?, en muchas de las estadísticas actuales. Y esto se empezó a dar a través de los años, a partir de los años 40 y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hubo un hábito de fumar, la liberación femenina, un símbolo de igualdad, esto dicen los psicólogos, ¿no es cierto?, y lamentablemente que en algunos aspectos las mujeres parecen ser más sensibles al daño del cigarrillo, por ejemplo, en cuanto a los carcinógenos, ¿no es cierto?, comparados con los hombres, ¿no es cierto?, los riesgos de fumar, son muy importantes, alrededor de la mitad de los fumadores crónicos mueren por enfermedades relacionadas al tabaco, la mitad, ¿no es cierto?, todos nos vamos a morir, pero el cigarrillo adelanta, ¿no es cierto?, fíjense que en promedio pierden 15 años de vida, el 25% de los fumadores, no es que mueran a edad avanzada, sino a mediana edad, 400.000 muertes por año hay en Estados Unidos relacionadas con el cigarrillo, y fíjense este chistecito, ¿no es cierto?, los que fuman, van a ese lado, ¿no es que están muy poblados?, los que no fuman, para otro lado, ¿no? fíjense la importancia del tabaquismo, en los años 2005, estos fumaron alrededor de 1.100 millones de personas en el mundo, ya, y en esos 20 años se supone que van a aumentar el 60%, ¿no es cierto?, 1.600 millones de fumadores van a ver en el 2025, y esto se ve agravado, fundamentalmente en los países de medianos y de bajos ingresos, ¿no?, probablemente porque, bueno, por la educación, por la propaganda que hay, que esto, bueno, están muy, muy, en ventaja los países más desarrollados y más avanzados. Este, como ven, en el 95, la mayoría de esos fumadores vivían en países de bajos recursos, y acá se ve una comparación, en los países desarrollados fuman alrededor del 35% de las personas, en los subdesarrollados más o menos 50, y hay extremos, en el sudeste de Asia y en China, en el cual fuman el 65%, estamos hablando de varones, en este caso, este es un porcentaje importantísimo, bueno, esta es la evolución, a lo largo de los tiempos de distintos países, hay países bien desarrollados, son los de arriba, en el cual se ha empezado a fumar, y se ha fumado mucho, hasta la década del 50-60, y después ha ido bajando, por suerte, el tabaquismo. Esto significa que la mortalidad ahora por cáncer, por suerte, va bajando algo. Por ahí países, sobre todo de los más subdesarrollados, empezaron a fumar, llegó la propaganda después, no sé cómo fue el mecanismo, pero está visto que empezaron a fumar más tarde, en los años 30-40, aumenta, aumenta el tabaquismo, es la línea punteada, y la enfermedad de cáncer de pulmón aumenta, y va a seguir aumentando mucho, porque sigue aumentando décadas después de que se produce el pico del tabaquismo. Bueno, acá lo que queremos mostrar, con distintos colores, que los países subdesarrollados, como decimos, tienen más tabaquismo que los desarrollados. ¿Y la Argentina dónde estaba? ¿En qué color? La Argentina está más o menos en un consumo de 30-35 cigarrillos, por... perdón, 35 cigarrillos no, 35% de fumar. Los países subdesarrollados están en alrededor de 40, de 35, 40 y 50, así que estamos ahí. Los países desarrollados, por ejemplo, después vamos a mostrar un dato de Suecia, que está fumando alrededor del 15%, nosotros 35, como Ángel, hay diferencia, hay diferencia. Y China, que es el peor, está fumando alrededor del 65%, sobre todo en varones. Bien. Bueno, el tabaco puede producir muchas cosas y malas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, problemas durante el embarazo, bueno, y otros problemas que vamos a ver. Veamos algo de lo cardiovascular. Bueno, uno de los problemas del cigarrillo, este es el que contribuye más importantemente a la creación de arteriospirosis, ¿no es? Esto es, de alguna manera, la obstrucción de las arterias, ¿no es cierto?, de distinto calibre que progresivamente se va cerrando. El 90% de los casos de enfermedad vascular periférica es por culpa del cigarrillo y el 50% de los aneurismos, los agrandamientos de arterias que se producen, ocurren justamente en fumadores. Y son culpables del 20% a 30% de la enfermedad coronaria. Otro es el colesterol, es la hipertensión arterial, no le podemos dar toda la culpa en la enfermedad coronaria, dar cigarrillo, pero influye notablemente. Y el 10% en la enfermedad oclusiva cerebrovascular. Todos estos riesgos que estamos mostrando, 50, 20, 10, etc., se van multiplicando, si además hay otras cosas, como hipertensión, aumento de lípidos, diabetes, que multiplican este riesgo vascular. Incluso pueden aumentar el riesgo de obstrucción brusca arterial, sobre todo la coronaria en los fumadores, ¿no es cierto?, porque no había demasiada arterioflerosis, pero se forma un trombo y puede producir lo que se llama muerte súbita o muerte brusca. Bueno, el humo del tabaco produce inmediatamente una respuesta en el corazón, ¿no es cierto?, con aumento de la frecuencia cardíaca, que se produce muy rápidamente, en pocos minutos de cigarrillo. Y los vasos arteriales, por efecto de la nicotina, se contraen, produciendo más efecto y más trabajo al corazón. Esto es una cosa inmediata, ¿no es cierto?, que en las primeras pitadas comienza. Y también la acumulación crónica del monóxido de carbono en la sangre, la combustión del cigarrillo tiene monóxido de carbono, y eso se va acumulando, y los fumadores tienen, bueno, notable cantidad de monóxido de carbono en la sangre, produce un efecto negativo en la capacidad de llevar oxígeno a los tejidos y le da más trabajo también al corazón. También tiende a aumentar el colesterol, promueve la trombosis, ¿no es cierto?, que se tape en la sangre. Así que ahí tenemos un enfoque de todo lo que es cardiovascular, que realmente no hay nada a favor. Pasemos ahora al efecto del cigarrillo sobre el cáncer. Fundamentalmente el cáncer de pulmón. El 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón es por el cigarrillo. Hay un 10% que puede ser por otra razón, pero bueno, no diríamos que es casi la excepción, pero es nueve a una la relación. Además produce otro cáncer, ¿no es cierto?, porque ahí está toda la lista, cabida oral, nasofaringe, hipofaringe, laringe, sobre todo, importantemente, cabida nasal, cero planarazales, esófalo, autómago, páncreas, hígado, letra, regígal, leucemia aniloide, cáncer de sangre y su terino, y en las personas, en las mujeres jóvenes, cáncer de mama, en la mujer premenó, vamos. Vamos a ver ciertos hechos. Fíjense que es, como decimos en Estados Unidos, que está muy bien estudiado, es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón. 160.000 muertes por muerte, ¿no es cierto? Esto es algo muy importante, que lamentablemente es así. Menos del 10% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón sobreviven durante 5 años. Así como hay cánceres que se ha adelantado mucho, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, si se trata a tiempo y precozmente podemos decir que es curable, en muchos de ellos, no pasa lo mismo en el cáncer de pulmón. O sea, tener cáncer de pulmón no es chiste, es una enfermedad que es cuasi mortal a mediano o corto plazo. El riesgo depende de alguna manera del consumo. Obviamente si uno fuma un cigarrillo por semana, habrá menos riesgo que el que fuma 60 cigarrillos por día. Pero bueno, se ha estudiado, el fumador de 10 a 14 cigarrillos tiene 8 veces más riesgo, 8 veces más riesgo que el no fumador, el que fuma 15, 25, 13 veces, y el que fuma 25 cigarrillos por día o más de 25 cigarrillos por día tiene 25 veces más riesgo, no es el doble o el triple, no, 25 veces más que el no fumador. Fíjense que cada año afecta en Estados Unidos ese número de hombres y mujeres, que es la principal causa de mortalidad de los hombres, que es el cáncer de pulmón. Tiene un pico de incidencia entre los 50 y 60 años, 55 y 65 años, y es el 31% de todas las muertes por cáncer en los hombres y 25 en las mujeres, pero subiendo. En lo que ponemos acá, que en los últimos años la mortalidad está bajando, disminuyendo en varones, pero está aumentando en mujeres. Y acá se ven algunas curvas, fíjense acá, al principio mostramos a la izquierda tabaquismo, esto es en el Reino Unido, cómo baja tanto en hombres y mujeres, a soles de mujeres, rojo es varones, cómo baja el tabaquismo a lo largo de las décadas, acá empieza el año 70 hasta el año 2000, y fíjense qué pasa con la mortalidad también, paralelamente, por suerte va bajando también, se ve claramente en los hombres cómo baja la línea roja, cómo baja en las mujeres jóvenes, que llevan poco tiempo fumando, pero en las mujeres más grandes el cáncer está en aumento. ¿Por qué está en aumento? Porque empezaron a fumar más tarde, ¿no es cierto? Y hay todavía muchas fumadoras de hace 20, 30, 40 años, que aunque vigen de fumar, tienen un cierto riesgo. Entonces, esto va a empezar a bajar, esperamos, pero más tarde. Hoy, el cáncer en la mujer, estadísticamente, está en aumento, esto lo vemos también en esta misma curva, que es en Estados Unidos, como a partir de, esto es más o menos de los años 90 y algo, a partir de los años 80 y pico, 90, en el varón, en los varones van bajando, y en las mujeres va subiendo, y recién ahora parece que está llegando a una meseta. Esperemos que en los próximos años, ¿no es cierto?, esto vaya bajando. Conclusiones en cuanto al cáncer. Es el cáncer mortal más común en el mundo. Su importancia, lamentablemente, está en aumento en países en vías de desarrollo, bueno, como observábamos, porque lamentablemente el hábito de fumar va en aumento. La prevención primaria, es decir, tratar de que no fumen, es la más eficaz. El control del tabacismo, bueno, es la medida preventiva más importante, no se va a tratar lograr eso. Esto del aumento de consumo en países desarrollados, bueno, es marco, no sé cómo llamarlo, pero los productores de cigarrillos, al no poder comercializar y vender en países desarrollados, donde gracias a las campañas, la educación, etc., etc., el consumo de cigarrillos va bajando, bueno, buscan nuevos restos. Es como el mercado de la industria automotriz, que van de la China o a India, bueno, ellos también buscan países emergentes, donde hay mucha población y los controles de salud son ínfinos y la gente sigue fumando. Decimos también que puede producir el hábito de fumar enfermedades respiratorias, además de, por supuesto, el cáncer del pulmón, o sea, porque ya lo hemos nombrado, es el 90% de los casos de lo que se llama EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar objetiva crónica. Es una enfermedad pulmonar, debido al cigarrillo, que va cerrando de alguna manera los bronquios, va disminuyendo la capacidad respiratoria y produciendo dificultad respiratoria. Como ustedes muy bien saben, es la enfermedad que tuvo Sandro. Todos hacen así. Al pobre Sandro, le debemos el valor, digamos así, que ha ayudado a que la comunidad argentina, bueno, conozca una enfermedad que realmente es un problema, y crea solo gracias a él en alguna medida se puede hacer comparaciones, qué es la enfermedad, qué produce, etc. La gente entiende mucho, y gracias a ello muchos abandonan el hábito de fumar, se controlan, no se tratan adecuadamente. Se produce, no en todos los fumadores, por razones, algunos son, bueno, más resistentes que otros, pero aproximadamente en la cuarta parte de las personas que fuman, se caracteriza por tos, estetoración, obstrucción de los bronquios, ¿no es cierto?, y enfisema, que es un daño que el pulmón se va medio destruyendo, se va como aporillando, se forman globitos, y aporillan, realmente es como una polilla el pulmón, va desapareciendo el pulmón. En etapas avanzadas, el EPOC puede llevar a la dificultad respiratoria severa, con necesidad de oxígeno permanente, y eventualmente ser fatal. El EPOC es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, ¿no es cierto?, detrás de la enfermedad cardíaca, cáncer y enfermedad ser de los vacunas. Y en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud estimó casi 3 millones de muertes por EPOC, 3 millones, estamos hablando de 300, 3.000, 30.000, 3 millones. En el año 99, perdón, 1990, el EPOC se encontraba en el doceavo lugar como enfermedad de importancia, que está subiendo, ¿no?, culpa del cigarrillo, y se supone que en el año 2020 ya va a estar en el quinto lugar como enfermedad de importancia. Depende indudablemente todo esto del tabaquismo, del aumento del tabaquismo o de lo que puedan hacer, bueno, un poco todos, autoridades sanitarias, autoridades, médicos, etc., etc., para que la gente fuma. Y fíjense las visitas por lo que se llama bronquitis en específica, que es la que eventualmente, si se sigue fumando, 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 lleva a EPOC en Estados Unidos, en millones, ¿eh? Estamos en los años 80 y prácticamente son de los 80 tornillos, digamos, en 20 años como casi se triplica, ¿no?, de 5 millones de visitas a consultorios. Por esa razón se pasa prácticamente a 15 millones de consultas. Fíjense también, y esto es en Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo, que está ocurriendo con la mortalidad de distintas enfermedades. Fíjense, la enfermedad coronaria está disminuyendo, gracias al control del colesterol, la presión de esto y el otro, ¿no es cierto?, lo mismo que lo que llaman el accidente vascular cerebral, otras enfermedades cardiovasculares periféricas también, disminuyen el 59, el 64, el 35% de disminución, y fíjense qué tal con la EPOC. No solamente no disminuye, sino en ese lapso, que son 30 años más o menos, aumenta el 163%. Estamos de vuelta, que no es que sube el 5%, el 10 o el 15. No, es el 163%, y estos números no están afectados en absoluto por el INDEC. Teníamos que poner una sonrisa, sino que empezaste. Después vamos a hacer el paquete feliz, ¿no? Exacto. Bueno, y fíjense, mortalidad del POC en Estados Unidos, en la raza blanca ya en estos últimos años, esto es desde el año 60, y a partir del 85, por suerte, en varones, la raza blanca se va estabilizando, ya en estos últimos tiempos, no está en el 2010, pero va bajando. En la raza negra, varones, también pasa lo mismo, ya por suerte está estabilizado y empezando a bajar, pero en raza femenina, tanto blanco como raza negra, siguen aumentando. Ahora, en el siglo XXI, se está estabilizando y pedimos que en los próximos años continúe. Bueno, ¿quién es el paciente con EPOC? Esto es un error que, bueno, la población en general que piensa en Sandro, ¿no es cierto? Un señor que era muy fumador, fumador y nada más, y también los médicos, muchos de los médicos teníamos esa imagen y la estamos cambiando, ¿no? Porque pensamos que es un señor, y realmente la realidad es que el EPOC no es solo una enfermedad de hombres, sino que el EPOC es una enfermedad de mujeres también, ¿no es cierto? El 63% de los casos reportados de EPOC en el año 2000, es decir, más de la mitad, el 63% fueron en mujeres. La mortalidad en mujeres a lo largo de 20 años del EPOC subió nada más ni nada menos que el 180%, 182%. Y en el año 2000, vamos a ver, en el 2010, esto es medio caro, o sea, es peor seguramente ahora, las mujeres superaron en el número de internaciones, es en Estados Unidos, 400.000 contra 300.000. Se le llevan a la cabecera y ahora estos datos son peores. Hay un aumento, claro, de la morbilidad y de la mortalidad, no sé, en el EPOC en la mujer, que refleja que fuman más. Bueno, esto es algo hecho por una rígita, no sé, pero fíjense que representa una mujer en los 40, 50 años, fumadora, por supuesto, 50, 55, cada vez más arrugas. Es una de las cosas que produce, ¿no es cierto?, del cigarrillo. Y finalmente, a los 60, 70 años, cuando, bueno, esto es una cosa técnica y médica, desarrolla en Ficina en la radiografía, ya está con necesidad de oxígeno, que ustedes lo ven con lo que nosotros llamamos una bigotera nasal para la administración de oxígeno. Eso es una cosa que, bueno, nosotros los médicos hijos lo vemos y lo vimos, ¿no es cierto?, personas que hemos seguido durante 15, 20, 30 años o más, ¿no es cierto?, los cuales han hecho lamentablemente esta evolución. Y esta es la muerte, o el fallecimiento, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Estados Unidos. La línea de abajo es la de hombres, la línea de abajo es la de mujeres, que era más baja, ¿no es cierto?, en los 80, porque esto era los que habían fumado 20, 30, 40 años, y las mujeres fumaban menos, 20, 30, 40 años, en los años 40, 50. Pero bueno, el aumento del tabaquismo, que se está haciendo más en las mujeres que en los varones, la mortalidad del hipoc, que es mayor ahora, se cruzó ya en los años 2000, es mayor en las mujeres que en los hombres. Por eso decimos que esto, pensábamos que las mujeres están empezando en el momento, pero fueron más lentas para empezar a fumar, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres no fumaron, ni en el cine se veían en los años 30, en los años 40 y 50 es así. Empezaron más tardes a fumar y también empezaron más tarde en dejarlo. Bueno, digamos, abuelo de pájaro, un poquito los problemas del embarazo, ¿a qué se asocia el tabaquismo a ruptura prematura de embarazo? Desprendimiento de placenta, placenta previa, aumento del riesgo de aborto espontáneo, y en los resenacidos también puede haber daño, ¿no es cierto? Puede haber más prematuro, mayor mortalidad perinatal, menor peso al nacer, distrés respiratorio, que es una dificultad respiratoria muy grave, que requiere que el infarto, bueno, el infarto del chico, el niño, sea ventilado con un respirador y que tiene muy alta mortalidad, este distrés famoso. El desarrollo más lento, más riesgo de la muerte blanca, muerte súbita, y mayor frecuencia de asma bronquial. Digamos, cuando la madre fuma durante el embarazo, bueno, el chico durante nueve meses no se entera, bueno, pero algo biológico sí, esos chicos que nacen de madres fumadoras tienen más riesgo de padecer asma bronquial. Durante el embarazo, bueno, el cigarrillo, como decíamos, produce efectos adversos incluso antes de nacer, ¿no es cierto? Solo el 20 o 30% de las madres fumadoras dejan durante el embarazo. Esto es una verdadera lástima. Muchas disminuyen. Muchas dicen que dejan de fumar o que han dejado, pero muchas siguen fumando y eso no es bueno. Los programas de cesación tabáquica hay que tener noción de que son efectivos, ¿no es cierto? Los reemplazos de nicotina son seguros y se pueden hacer, a las mujeres embarazadas, no causen ningún daño. Sí están contraindicados dos medicamentos, los propios de la barciclina, que son dos medicamentos para disminuir el deshidro de fumar y que se utiliza para la cesación tabáquica. Esto en rojo acá es importante. Ah, bueno, perdón. El seguimiento postparto es importante porque algunas dejan de fumar, por lo menos el 30%. Si uno hace seguimiento postparto, esas personas, esas mujeres, dejan de fumar. Así que hay que hacer una persecución. Y ahí en rojo, fíjense ustedes, el embarazo, esto es una realidad. En ocasiones es una buena oportunidad para abandonar definitivamente el cigarrillo. Hay muchas mujeres que después de uno o dos embarazos, en algún momento se dan cuenta que, bueno, pueden estar 10 meses, 12 meses, porque están amamantando sin fumar, y dicen, bueno, si tuvieron un año, por ahí puedo ir. También puede producir otros problemas, y lo vamos a hacer en una distinta. Atrasar la cicatrización de una úlcera, producir osteoporosis, esto es muy importante. El cigarrillo, así como efectos hormonales en la mujer, la mujer premenopáusica y el sedentarismo, pero el cigarrillo especialmente es una de las causas de osteoporosis. Las cataratas seniles las adelantan, la degeneración macular también, puede producir o aumentar el riesgo de menopausia precoz. Las arrugas en la piel. Esto fue muy interesante, eso en unos años en la revista médica, leí un caso de un médico que tenía unas charlas médicas en una radio en Estados Unidos, esto fue en la década del 80, más o menos, y bueno, después llegaba contra el tabaco, dejaba un número de teléfono y hablaba del cáncer del pulmón, de esto, de lo que más allá, y lograba dos, tres o cuatro llamados por mañana, y nada más. Cuando habló de las arrugas en la piel, el médico no dio abasto. Así es que debe ser importante, ¿no? Eso sí. Con el sintitis en las mujeres, impotencia masculina. Y veamos las ventajas de dejar de fumar, porque todo es negro, digamos, dejar de fumar es útil, porque, digamos, como se llama, ya está todo perdido, fumamos y que partiramos, digamos, pero fíjese, ya a las 24 o 48 horas de dejar de fumar, el paciente coronario ya tiene posibilidades de menor riesgo de trombosis arterial. Esto es una cosa que, ahí todos lo miran fijo, pero es así. Disminuye el riesgo, un segundo evento coronario, los siguientes 6 o 12 meses, pero eso no, en pocos días de dejar de fumar. El riesgo de infarto o muerte por enfermedad coronaria, declina los pocos años de dejar de fumar. Decir, no es que, bueno, ya me fumó un montón, ya estoy jugado, porque fumamos a 30 cigarrillos y sigamos con 30. No, no, venga, uno deja de fumar y en pocos años ese riesgo coronario va desapareciendo. Después de 15 años de dejar de fumar, un nuevo evento coronario, es decir, que se tape nuevamente una coronaria, que es igual el riesgo para una persona que nunca fumó. Después de la cirugía de bypass, si uno no fuma, si uno deja de fumar, disminuye el riesgo de oposición de lo mismo. O sea, le hacen un bypass coronario, en una arteria periférica, lo que fuera, si esa persona, como un pobre lamentablemente, sale del hospital, clínica sanatorio y sigue fumando, el riesgo de que se tape es importante. Si deja de fumar, es mucho menor. Seguimos con las ventajas. Mejora los cambios en la vida aérea pequeña, en los grombios chiquititos, en los fumadores, después de dos años. Está bien, hay que esperar dos años. Y puede haber una pequeña mejoría, también, en la obstrucción de los pacientes con EPOC, ¿no es cierto?, que ya habían desarrollado EPOC. Y en el paciente que ya tiene un EPOC, pero muy, muy severo, que por lo menos, si ya no lo pueden encontrar demasiado o nada, por lo menos evita que no progrese. Porque si sigue fumando la persona con EPOC, como ha pasado con muchos, avanza a velocidades insospechadas. El riesgo de cáncer de pulmón, de fallecer cáncer de pulmón, también disminuye importantemente, progresivamente, después de dejar de fumar, después de 10, 15 años, eso casi es apenas, queda un poquito más alto, pero apenas casi más alto que una persona que no fumó jamás. Y veamos algunas de estas cosas. El 50% de los adolescentes, la gente joven, que sigue fumando, en algún momento va a morir por el cigarrus, por causa del cigarrus. Cada día, miren el número, esto está estudiado, no es mentira, son datos de la Organización Mundial de la Salud, algunos de estos. Cada día, 100.000 jóvenes en el mundo se hacen avistos al cigarrus. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de que se fume más en adolescentes? Bueno, esto es contagioso, que padres o otros miembros de la familia sean fumadores, amigos fumadores, hay grupos de fumadores. Menos contención familiar en el colegio o en la sociedad. Una sociedad que le dicen no puede fumar en el cine, no puede fumar en el bar, no puede fumar en el club. En casa no se fuma, en la escuela menos, bueno, en la UBA se fuma, todavía en algunos lugares, en la ciudad universitaria, en muchos lugares se está fumando, no son las fuerzas, no, que hay muchos lugares, sino dentro de clases, aulas, etc. Facilidad para conseguir cigarrus. Si cerramos todos los kioscos, nadie consigue ese apiso. Presión del grupo, nadie fuma, miedo al sobrepiso. Esto es una calculación. Propaganda, influencia de los medios. Todo esto influye. Algunas cosas, farabian, ¿no es cierto? Estas son propagandas. Por ejemplo, esta es William Houston, creo. Esto es un auto, ¿cómo se llama? de Rally, con propaganda, Marlboro, que últimamente, es tanto lo que fijas ahora, ¿no? En automóvilismo, desde hace unos años. Pero bueno, sigamos. Y acá, fíjense, vamos ahora a políticas gubernamentales que son efectivas, que se han demostrado que son efectivas para eliminar el tabarismo. Bueno, la prohibición de publicidad en algunos medios. Ahí estamos, con la pobre William Houston, que se murió hace poco, ¿no? Los autos de carrera, un equipo de fútbol que está subvencionado, no sé qué, por Marlboro. Y acá también tenemos un motor de otra marca, Marlboro también, ¿Por qué Marlboro? Que, en este caso, el corredor de India es una categoría de automóvilismo americano. Otra política gubernamental que es efectiva, ¿no es cierto? Es la fuerza de altencia en los servicios de salud. Por ejemplo, las fotos, así, algunas llamativas, algunas que asustan, que se ponen en los paquetes de cigarrillos, que en la Argentina, bueno, en Europa, empezaron hace cuatro o cinco años, en Estados Unidos, creo que hace un año, en una infracción, en algunos estados no, en otros antes, en la Argentina se sigue pedaleando, como dicen, ¿no? Tenían que ponerse el año pasado, se prorrogó hasta junio de este año, y estamos en cuanto en octubre, no aparecieron, es decir, dicen, esto es, el cigarrillo causa envejecimiento de la piel, el envejecimiento, el cigarrillo puede reducir el flujo de sangre y causar impotencia, está bastante gráfico, el cigarrillo puede producir cáncer de pulmón, un pulmón totalmente lleno de alquitrán, un cierto negro, que son así, los pulmones y los fumadores comparado con no fumadores, puede producir muerte daño en un paquete de cigarrillo y tiene que abarcar la totalidad de la de alante, no puede ser chiquito con una estampilla no se puede ver, esto es bastante impresionante, ¿no es cierto? es un joven en una camilla puede producir daño al bebé cuando uno cuando está embarazado y otro que es bastante claro que si es un enfermo con un goteo que está internado y todo el cigarrillo es altamente aditivo, no comience, ¿no? porque la cosa es no comenzar a fumar, eso es una cosa, y acá se ven algunas de esas como se llaman propagandas, una de las cosas que es muy efectivo en el cigarrillo es el aumentar el precio de los cigarrillos, claro, acá el precio de los cigarrillos se aumentaría lo recaudado no sé en qué su salida, en Canadá se ha hecho eso y todo lo recaudado en el aumento del precio de los cigarrillos que va a como se llama a salud se destina directamente a hospitales planes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? son impuestos que se destinan a salud y esto es lo que ha ocurrido, fíjense, ahí los precios aumentan, la línea verde y el consumo disminuye. Bueno, diría, ¿por qué? Y bueno, porque un paquete de cigarrillos puede salir 15 o 20 dólares, un adulto si quiere fumar y le gusta mucho el cigarrillo, a lo mejor sigue fumando, pero un adolescente a lo mejor no tiene 15 dólares o 20, y se observa en esos países mucha disminución de consumo de tabaco, cuando el tabaco es naturalmente caro, en los adolescentes en los jóvenes, que como hacíamos en el último diapositivo ahí, el cigarrillo es altamente aditivo, no empiece, no comience. Servicios de ayuda a fumar, otros países tienen, esto con, espero que me pasé, con 0800, ¿no? Acá no, pero bueno, se está oyendo más de esto, los hospitales lo tienen, los sanatorios lo tienen, las clínicas, etcétera, etcétera, vamos un poquito por esa tarde o cómo va a llegar. Y este es el último diapositivo, que yo les estoy lanzando, no, no sé, que era lo que les comentaba, esto es lo que puede hacer una buena información y bueno, entre otras cosas, es el consumo de cigarrillos, ¿no es cierto?, en Suiza, perdón, Suecia, en Suecia, a lo largo de 35, 37 años, exactamente, entre 1970 y 2000 y pico, esto es la población general, a través de esa educación se ha logrado que aproximadamente el 42% haya bajado alrededor del 15% del consumo de cigarrillos. Fíjense qué pasó en los médicos, los médicos fumaban más, esto pasaba en la década de, sobre todo más atrás, en los 50, en los 40, los médicos fumaban mucho y muchas profesiones que tenían más estrés, así que los médicos eran una de las profesiones, fumaban arriba del promedio de la población general, los médicos y acá se alcanza a ver y sin embargo, ahora, no se ha optado fumar alrededor del 2 o el 3% de los médicos, a través de buena información. Se ha visto en los médicos que han dejado de fumar primero a lo largo de los años, los cardiólogos, los neumonólogos, porque, bueno, tenían información directa y estaban relacionados con las patologías que trataban con el tabaquismo, con el cigarrillo y siguieron fumando mucho los pediatras y los ginecólogos, ¿por qué? ¿y por qué los pediatras no veían una enfermedad relacionada al cigarrillo? Y todavía fuman, menos, ¿no? Se fue achicando, pero si uno toma población general médica, los neumonólogos y cardiólogos prácticamente no fuman y los ginecólogos, los obstetras y pediatras fuman, dermatólogos y psiquiatras, y uno se viene fumando, ¿está bien? Bueno, así que este era el último, bueno, era el penúltimo, si era rico, y gracias por su atención. Gracias. Bueno, si quiera fuerza para preguntas, con mucho gusto. Ahí hay una primera. A ver, sí. El EFO, con oxigenoterapia dependiente, permanente, ¿llega la fibrilación pulmonar? Este, bueno, vamos a ver primero, el EPOC, cuando es muy severo, como decíamos, la capacidad respiratoria disminuye mucho, pero mucho, mucho, eso significa una dificultad respiratoria muy importante. Al principio, bueno, se puede caminar una cuadra, después se puede caminar menos, no se puede subir un piso de escalera, y si se sigue checando la capacidad respiratoria, incluso para la actividad de la vida diaria, el bañarse, que requiere ciertos movimientos, revestirse, da fatiga y sin posibilidad. Cuando llega a esos extremos, en general, la oxigenación suele ser mala, suele ser deficiente, y el paciente requiere, para sobrevivir, estar respirando oxígeno, o sea, el aditamento de oxígeno, a través de una máscara o una bilotera nasal. Eso es lo que el señor pregunta, ¿no es cierto?, si se llega a ese estadio. Ese es un estadio muy avanzado, de la época, con mucho riesgo, y con riesgo de mortalidad, ¿no es cierto?, hay tratamientos, ¿no es cierto?, del oxígeno mismo, que le da más sobrevida a esos pacientes, antes de, en la década del C-T-C, no se usaba el oxígeno en esos pacientes, o sea, le seguía dando la medicación y todo, y pensaba, bueno, iba a seguir su evolución natural. Cuando hay esos pacientes muy comprometidos en el adereo de oxígeno, continuamente, utilizando las 24 horas del día, por suerte, su sobrevida, mejora, y llegan a tener más sobrevida. De todas maneras, tienen complicaciones muy importantes. Algunas de ellas, bueno, son la dificultad respiratoria creciente, porque a veces avanza algo esa patología, por simplemente envejecimiento del pulmón, que lamentablemente, año a año, siempre, en nuestras funciones, en nuestros órganos, van disminuyendo un poquito. Así que, a pesar de que no fumen, simplemente, por devolución del tiempo, hacen de que estén peores. A veces, por complicaciones cardiológicas, que pueden ser arritmias, por la falta de oxigenación, fallas cardiológicas, por aumento de las presiones, que produce fundamentalmente la baja oxigenación, el aumento del organismo carbónico, así que, sufren de complicaciones, lamentablemente, los llevan a tener un riesgo y una sobrevida baja. y mala calidad de salud de vida. Mala calidad de vida. Mala calidad de vida. Algo que mejora la calidad de vida en estos pacientes, es tratado de hacer una reivindicación, que también en estas últimas décadas se está utilizando mucho, y que permite, que permite a los pacientes, bueno, tener menos sensación de fatiga, y es el paciente que, a lo mejor, podría caminar solamente 50 metros y tener fatiga, con una buena rehabilitación, puede duplicar, triplicar, o puede triplicar eso. Alguien dice, bueno, podía caminar 50, ahora puede caminar 150. Bueno, pero le puede cambiar la vida. Le puede significar, te puede ir al lado de la esquina a tomar un café, que no podía ir, o llevar a la plaza a los nietos, que por ahí no podía. O sea, que la rehabilitación, en estos casos extremos, es muy pronuncia. Había primero una pregunta por acá y después por ahí. ¿Yo? Ah, sí. ¿Qué consecuencias trae para el fumador pasivo? Bien. El fumador pasivo se daña muchísimo, muchísimo menos que el fumador, propiamente dicho, o lo que se llama fumador activo. Eso es como para respirar hondo y para ser tranquilo porque no fumamos, pero que a veces padecimos, o padecimos, porque ahora hay menos, ¿no es cierto? No sería fumar en hogar, antes se fumaba en los cines, ¿no? Así es, en los baile, no se deja en la mayoría en los trabajos, en las clases, etcétera. O sea, el fumador pasivo también esperemos que sea una especie en la extinción. Pero de todas maneras, lo ha parecido durante mucho tiempo. Tiene en menor medida riesgos. Decíamos, por ejemplo, que el 90% de los cánceres del pulmón se da en fumadores y los otros 10 en qué. Bueno, algunos son, se ha probado, bueno, por enfermedades relacionadas con ciertas sustancias que pueden ser cancerígenas. Otros por la polución, que es cancerígena, en menos medida, pero es cancerígena. Otros, bueno, por algunos gases que salen de la tierra y otros por ser fumador pasivo. Han sido fumadores pasivos, estos que se han estudiado que hay cierto riesgo de cáncer del pulmón, fumadores pasivos muy importantes, en muchas décadas, en ambientes de terrible huapú, no sé, muchos fumadores en un ambiente chico y el pasivo que se había dicho. No sé ese contexto lo mismo. Sí, gracias. Vamos allá. Quería un aporte. En Suiza, en los pacotes públicos está la ley que prohíbe fumar durante los niños. Está bien. Sí, es un momento. Está bien. Y es una cosa que los pediatras y los obstetras no lo recomiendan demasiado todavía. Recién estamos muy desatrazados, como decíamos, que nuestros obstetras y pediatras siguen fumando. Por ejemplo, los hijos de fumadores tienen más riesgo de tener asma bronquial. Ya no estamos jugando del embarazo. Hijos. Hijos pequeños de fumadores tienen más riesgo de tener asma bronquial. Sobre todo si la madre es fumadora. Porque la madre está más en casa que el padre en general en las culturas occidentales. Así que, bueno, y esa recomendación los pediatras no lo van a las madres. No se les ocurra fumar. Ahora está entrando en estos últimos años. Pero no lo va a ser. Tampoco los pediatras recomendaban a los chicos porque los chicos empezaban a los 12 años a fumar 13 o 14. Y a los 12, 13 o 14 no van al médico adulto. Van al pediatra con bronca a veces porque hay bebito y esto y lo otro. Pero la madre lo lleva al pediatra. Y los pediatras no nos ayudan en ese aspecto. Incluso hay chicos asmáticos que los seguían los pediatras y llegan al médico de adultos décadas después porque no van a los 18, 19, van a los 25 recién y han fumado 10 años. Y cuando uno le pregunta ¿el pediatra te había recomendado algo en cuanto al cigarrillo? No, nunca me dijo nada. Pero bueno, es una, digamos, estas charlas que tenemos con personas cromédicas, también las tenemos eventualmente en la educación médica, también, a mí me enseñan, también, y lo enseñan a otros, dentro del gremio médico y esto es lo que hacíamos, por ejemplo, en otras especialidades, porque esto es una falencia. ¿Teníamos? ¿Por qué? No, doctor, yo quería decirle que tengo la experiencia en mi hermano que asesió por el POC a los 63 años. Tengo un esposo que no sabe cómo lo puedo limpiar. Bueno, lo primero es que no fumen. Él dejó de fumar hace 5 años. Bueno, después, la otra cosa es que, bueno, no todo es terrible, como lo que yo decía en este extremo, que fuman, siguen fumando, el efecto del tratamiento es nulo, no oxigena, necesitan oxígeno, etc. Hay la gran proporción de los EPOC, la gran proporción, el 95% están por acá. Y algunos están, donde están empezando a tener EPOC y los tenemos que hacer, dejar de fumar y no pasa nada. Y si su marido está por acá, bueno, no pasa nada, que no fume y que haga un tratamiento No, el principio de FICEMA está con tratamiento que yo quería saber que haga un tratamiento su capacidad pulmonar hay que hacer algo. Que haga un tratamiento muy efectivo, que los hay, con un buen neumonólogo, no sea, porque esto ya no es para que lo maneje un clínico, sino preferentemente un neumonólogo y hay tratamientos que evitan que esto progrese. Esto progrese. Así que... Porque el EPOC lo que quiere es cuando se agita, se queda y ya no camina, y no hacen entonces cada vez se va atrofiando. Está bien, bueno, eso es cuando estamos llegando a un extremo por acá. Si estamos a mediano paso, hay que hacer un tratamiento farmacológico, digamos, con tratadores bronquiales, desinflamatorios, muy efectivo y punto. Si estamos ya más avanzados, se puede beneficiar notablemente con la rehabilitación. Pero lo que decíamos es así. ¿Por allá? Si a una persona se le diagnostica el EPOC que ha dejado de fumar hace 16 años, ¿esa enfermedad se agrava con el pasar del tiempo el EPOC o no? En principio no, vamos a hacerlo fácil. Hay estudios médicos muy complejos que estudian esto y dan resultados a favor o en contra. Pero podríamos decir esto, una persona, digamos, la capacidad respiratoria en una persona normal va bajando con los años. Digamos, una persona, un chico de 20 años tiene una capacidad respiratoria muy alta y una persona de 50 tiene un poco menos y una persona de 85 tiene menos. ¿Por qué? Por el efecto del envejecimiento en el tiempo. Es normal eso que haya una disminución. Esta disminución la tenemos así en el normal. ¿Qué pasó en el fumador? El fumador de golpe bajó mucho más a peor porque desarrolló poco y se vino picado. Nosotros venían así. Ahora, cuando deja de fumar ¿se va a quedar ahí y no baja más? No, sigue bajando pero a la velocidad lenta del envejecimiento si se ira fumando ¡pac! se viene a bajar. O sea que el efecto del envejecimiento le pasa al ex fumador al no fumador o lo que hiciese. Entonces, el único riesgo que tiene que dejó de fumar es el envejecimiento. Si dejó de fumar más o menos temprano no importa porque en total va a bajar pero no va a bajar. Ahora, si dejó muy tarde y sí porque a lo mejor tiene muy poca capacidad y el disminuir simplemente por el envejecimiento lo puede llevar a una zona de riesgo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Hay centros para rehabilitación respiratoria? ¿Hay lugares específicos conocidos o es difícil encontrar dónde hacer la rehabilitación? Hay muy pocos centros para rehabilitación respiratoria. Yo conozco uno del Instituto del Diagnóstico. Sí, hay muy pocos centros. Empezamos por los hospitalarios. Hay dos centros hospitalarios aceptablemente buenos que se hacen bien las cosas que es el del Hospital María Farrar y el Hospital Ramos Mejía. Hay dos centros aceptablemente buenos a nivel hospitalario. A nivel privado uno de ellos es el del Diagnóstico que se hace muy bien. Nosotros hicimos rehabilitación a muy buen nivel lamentablemente hasta hace cuatro años fue vamos a verlo bien del doctor Gando que trabajaba con nosotros lo hacía por razones de modificación de objetivos de la fundación bueno eso fue dejado de lado. Sí. doctor usted dijo que el tabaquismo produce arrugas en la piel y osteoporosis y las cataratas seniles ¿es con respecto a la vista? Sí. ¿Se va perdiendo después de queda? No en las cataratas bueno es uno de los lentes del ojo que se ponen a notenar no todavía no se ponen el lente lo tenemos en nacimiento el original digamos el original lo traemos puesto y ese lente ¿no es cierto? ese lente cuando se produce en cataratas se va pacificando imagínese un vidrio transparente o un vidrio de estos desmedilados ¿no es cierto? que son grisados bueno esto va pasando de alguna manera va pasando con la edad en alguna medida por eso es más común que a una persona de 50 60 70 años lo pierden de cataratas y no a un joven de 20 o 25 o sea que con la edad va apareciendo el riesgo de cataratas pero el riesgo de cataratas es mucho mayor si se fuma en los fumadores a veces aparece el problema y empieza a ir a más temprano empieza ese riesgo ¿no? gracias y bueno ahí sí le cambian el cristalino y le ponen uno que ya no es el legítimo el original le pusieron a mi padre el cristalino exacto ahí estamos una pregunta doctor ¿es un gruto que se no deja de fumar engordar? no es una realidad para los que engordan no para otros se supone que la mitad de los que dejan de fumar a veces aumentan de peso hay una mitad que no directamente no ni un gramo claro lo que va a decir la mujer que fuma es que yo no sé que es mi pastor y después la otra verdad también que se tiene que esas personas que han aumentado de peso cuando dejaron de fumar pueden bajar de peso con actividad física dieta sacrificio y todas esas cosas que muchos de ustedes conocen ¿no? gracias el engordar también perjudica para respirar ¿no? respecto a dieta la obesidad dificulta la respiración el tener 3 kilos y más entonces habría que ver ¿no es cierto? a qué llamamos aumentar de peso bueno se acabaron muchas gracias gracias